Bueno, hola corazón Lista Lisbeth, vámonos, suéntele maestra música Y el aplauso más Hola, hola Corazón, ¿cómo estás? Me galante un minuto de su tiempo Traigo en el pecho un sentimiento Que me deslumbra y no quiero volver A la triste y cruel soledad Hola, corazón, ¿cómo estás? Yo creo que el amor me ha llegado Y así lo que no te tenga a mi lado Todas las noches estaría Y a los santos quería Que nunca se acabe este amor Solo al verla Sentirá el barajito a mi cuerpo Y es un algo que no logro esconderlo Con tan solo una mirada Con tan solo una sonrisa Mi vida se la, se la lava Corazón Un saludo pa' mi carnal Un saludo pa' mi carnal Hacia otra vida Y de donde sueltas almas Saludía Te lo digo, Señor Corazón 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 Solo al verla En fin, no hay paraíso En fin, no hay paraíso A mi cuerpo Es un algo que no logro esconderlo Con tan solo una mirada Con tan solo una sonrisa Mi vida se la, se la, se la, corazón azul ahí estuvo nos amistó un corrido que se llama consulado del en uno chica más Sombrero bien puesto, chaleco antidad La gota de Avescruz, super bajada Te mira de frente, fuerte es tu mirada Yo soy ejecutor del Mayo Zambada No siento inocente, primero investigo Y aquel que la deba, se las ve conmigo Me hice más maldito con lo de saquillo Todavía me duele lo del cajoncito Tengo un consulado aquí en Culiacán Pues doy pasaportes para el más allá Bien agradecido, estás a ganar Trata, mi corriente, esa cuna no está Como la E-Grupo Esponja Tienes un paraconta, compañeras de un fin Andamos de entrada Y aquí lo dieron Yo no sigo en pie de guerra Que esté tranquilo Y en aguas manditas también hay peligro Por eso de nada y en nadie confío Por eso me paso quemando gasquillos Montando un caballo Escuchando la banda A veces estoy guiado Repartiendo balas Y conmigo voy Voy en caravanas Porteras que iría Limpiando las plazas Así como mato también salgo vidas Donde menos piensan tengo mis guaridas Pa' uno buen amigo, pa' todos mis vidas Voy en M1, el policía en China Y se siente con un beso de robo Puro del rico Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!